Bienvenidos a un momento para ti edición salud mental. Nueve de cada diez cuidadores de niñas y niños pequeños de la ciudad de Lima reportaron sentir estrés, ansiedad o depresión. Este estado emocional es dañino tanto para los cuidadores como para el cuidado, crianza y bienestar de nuestros niños y niñas. Ante esta nueva realidad, los cuidadores debemos primero cuidarnos a nosotros mismos para luego cuidar mejor de nuestros niños y niñas. Veamos este caso. Soyla y César están trabajando en casa a raíz de la pandemia. Ellos tienen dos hijos, Martín de 10 años y Bruno de 2. Soyla y César son padres, trabajadores y responsables de la casa 16 o 18 horas al día. Soyla está desbordada, siente que no puede ser eficiente en el trabajo, una buena madre para Martín y Bruno y realizar las labores de casa. César siente algo parecido, solo se siente cansado y a veces se irrita rápidamente. ¿Qué les podemos recomendar a Soyla y César? Que Soyla y César reconozcan que están pasando por una situación complicada, con muchas demandas simultáneas a las que es difícil responder de manera perfecta o como ellos quisieran. Ellos podrían hacer una lista de las cosas que en este momento son secundarias y no preocuparse por ellas. Luego deben organizarse entre ambos para asumir equitativamente las tareas del hogar. Sería bueno también delegar a Martín algunas tareas menores como por ejemplo dar de comer a la mascota. Al mismo tiempo es recomendable que Soyla y César definan ciertos momentos para realizar actividades que disfruten, por ejemplo ir a caminar, estar en las redes sociales o escuchar música. Si a pesar de ello sienten que no están yendo bien, es importante pedir ayuda profesional. Conversar con un especialista es de gran ayuda. Recuerden que el MINSA pone a disposición de forma totalmente gratuita la línea 113 opción 5, donde especialistas de salud podrán ofrecerles orientación a esta y otras dudas. Organiza las actividades en casa, intenta descansar, cuida tus horas de sueño y tu alimentación, haz ejercicio y mantén contacto con tus seres queridos. Si es complicado, pide ayuda. Recuerda siempre tomarte un momento para ti.